Muy bienvenidos a todos, bienvenidos a todos a La Mano Tecno en un nuevo video en donde les voy a enseñar como personalizar los iconos y carpetas de su escritorio. Esto es algo que me vinieron pidiendo porque arranque con esta serie de personalización de Windows. Dejo la lista de reproducción por acá para que vayan a ver la lista completa en donde enseño como poner fondos animados, como cambiar el fondo del Chrome, como cambiar los cursores, o sea, hay varias cosas y esta serie sigue. Y yo leo sus comentarios para tener en cuenta en qué vamos a seguir con esta serie que me está encantando y se ve que a ustedes les gustó. Me gustaría saber en sus comentarios si es así. ¡Ay, qué nervios! ¿Les gustará o no les gustará? Bueno, arranquemos con la personalización de las carpetas e iconos del escritorio. Excelente chicos, obviamente a dónde tenemos que ir a la computadora si queremos personalizar las carpetas e iconos de Windows. Vamos a la compu. Y obviamente lo primero que van a hacer, ¿qué va a hacer? Va a ser ir a la descripción y los va a llevar a un link que los va a llevar a esta página directamente. Obviamente sin publicidad, sin nada, como ya saben, porque a mí me molesta mucho esa gente que pone publicidad, acortadores con publicidad que no sabés hasta cuándo vas a llegar a lo que estás buscando. Bueno, yo no le pongo publicidad. Así que simplemente van al link que dice abajo, info, link, y vienen acá a esta página que, obviamente en la cajita de descripción, ¿no? Y los va a llevar a esta página y dice, personalizar iconos y carpetas en Windows. Bueno, el paso 1, buscar en Google, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos, a ver, dos opciones. Una que está buena porque buscamos lo que específicamente nos gusta a nosotros. Entonces nos vamos a Google, ¿no? Vamos a presionar Google.com. Excelente. Lo que vamos a hacer es buscar, a ver, por ejemplo, Among Us PNG, ¿no? Vamos a buscar, vamos a herramientas, vamos a buscar primero imágenes, obviamente, luego a herramientas, vamos a tamaño, vamos a poner medianas, y vamos a, por ejemplo, este tiene pinta de que es un PNG, a ver, este que está acá, tiene pinta de que es PNG. Clic derecho, vamos a guardar imagen como, vamos a ponerlo en el escritorio a modo de ejemplo, pero ustedes pónganlo en un lugar que no lo vayan a mover más. Entonces, busquen el lugar ustedes. Como pueden ver, acá dice .png, ¿no? O sea, que el formato es el exacto. Vamos a poner, por ejemplo, ICO Among. Excelente. Obviamente está en el escritorio, por lo cual, yo lo tengo que tener. A ver, vamos a dividirlo. Sí, acá, ¿ven que tiene el fondo transparente? Y vamos a cambiar, a ver, vamos a poner una carpeta nueva para mostrarles cómo hacerlo, pero el proceso es exactamente lo mismo. Así que vamos a poner carpeta. Carpeta nueva prueba. Ajá. Vamos a ponerlo acá al lado. Y yo lo que quiero hacer es que este archivito que bajamos de internet, de este PNG, pase a ser el ícono de esta carpeta. ¿Qué vamos a hacer? Siguiente. Bueno, tenemos dos opciones. Las que les estoy mostrando a nosotros de descargar. Y también les voy a dejar gratuitos dos packs de íconos que a continuación les voy a mostrar cómo descargarlos. Es simplemente ir al link que gustemos. Hay un pack de íconos común y el pack de íconos gamer. Vamos, nos va a llevar a una página en mega. Acá simplemente ponemos descargar y luego nos va a aparecer unos archivitos en .zip. Bueno, vamos a verlo también. Así ya aprovechamos y les muestro todo. Acá como pueden ver los tengo a los dos descargados. El pack de íconos y pack de íconos gamer. Clic derecho, extraer pack de íconos o si tienen 7-zip, extraer pack de íconos. 7-zip es un programa gratuito. Simplemente pongan en Google 7-zip y descarguen. Nada más si no tienen WinRar o WinZip. Si no, pongan extraer pack de íconos y listo. Ok. Una vez que tenemos la carpeta acá, tenemos un montón de íconos para elegir. Como pueden ver, van acá, eligen, eligen. Tienen miles y miles y miles y miles. Tienen para entretenerse. Así que se los dejo a su criterio. Lo dejo a tu criterio. Bueno, perfecto. Una vez que tenemos el PNG elegido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir de nuevo a la página. ¿Y qué nos dice acá? Paso 2. Convertir el PNG en .ico. Que es lo que queremos para que nos reconozca Windows como un ícono. Así que vamos aquí. Es una página totalmente gratuita. También se llama Convertico. Vamos a acá. Y vamos de nuevo a escritorio o el lugar donde ustedes lo hayan dejado. Así que yo como lo tengo en escritorio, voy a dejar ICO AMONG. Lo selecciono. Pongo abrir. Perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora es descargar. Vamos a esta flechita que está acá y vamos a poner descargar el ícono. Como pueden ver, acá abajo me está descargando el ICO AMONG.ICO. Simplemente vamos a hacer así. Mostrar en carpeta. Yo lo que voy a hacer es llevarlo nuevamente al escritorio para que tengan todos en el escritorio. Ven, acá tengo el ICO AMONG.PNG que es el que descargamos hoy. Y acá el ICO AMONG.ICO que es el que necesitamos. Y nosotros queremos cambiar esta carpeta, ¿no? Clic derecho. Propiedades. Nos vamos a personalizar. Esto es muy importante. Luego vamos a cambiar el ícono. Acá nos aparecen un montón de íconos horribles que es lo que nos trae Windows. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a examinar. Vamos nuevamente al escritorio o el lugar donde hayamos guardado el punto ICO. Y como pueden ver, yo lo tengo acá. ICO AMONG.ICO. Le damos a abrir. Le damos a aceptar. Le damos a aplicar. Y luego le damos a aceptar. Como pueden ver, nuestra nueva prueba que sería la carpeta. Tiene este ícono que está muy, muy copado. Me encantó. Me gustó mucho. ¿Qué copado? Me gustó. Encima combina bien con el fondo de escritorio. Que por si no vieron el video o me preguntan de dónde saco este video. Yo subí dos videos que tienen que ver con fondos de escritorios animados. Uno, donde enseño cómo utilizarlos. Que te lo voy a dejar por acá. Y otro, que si no lo viste, dejé un pack de 50 fondos animados gamer muy copados. Entre los que está este tan copado. Te lo dejo por acá. Excelente chicos. Bueno, si llegaron hasta acá, los invito a que se suscriban. Obviamente, porque se vienen muchos más videos de esta serie. Recuerden, eso lo tenía que haber dicho al principio. Pero por favor, miren todo el video completo. Si son buena gente y llegaron hasta acá, les agradezco muchísimo. Porque a veces en los comentarios tengo que leer preguntas que digo en el video. Y la verdad que es bastante difícil la vida. Cuando a uno le preguntan cosas que hacen en el video. Suscribite. Pero bueno, ya que estamos acá, los invito también en las redes sociales. En Instagram me encuentran como Lamanotecno. Estoy en todos lados como Lamanotecno. Y el nuevo canal de juegos que se llama Lamanojuega. Así que bueno, hasta acá llegamos chicos. Los quiero mucho. Espero leer los comentarios de qué se viene el próximo video. A ver qué es lo que quieren. Los leo a todos. Y a algunos de ustedes les mando corazoncito también. Hasta la próxima. Les dejo por acá para que se suscriban. Por acá. Y por acá les dejo el de Lamanojuega. Y por acá te dejo un video. Seguramente, que seguramente te va a gustar. Chau.